¡Suscríbete al canal! ¡Sí, impresionante! Me siguen llegando más peticiones para tutoriales. Ahora con el ukelele vamos a hacer este tema de backboard y trailers. Y para hacer este tuto vamos a necesitar siete acordes y la rítmica, que siempre vamos a ir improvisándola con la canción siguiendo el ritmo. Pero como referencia podríamos hacerlo así. Tres, cuatro... Hacemos tres veces para abajo. Un, dos, tres... Dos veces para arriba y una para abajo. Y una para abajo. Vuelve a empezar todo otra vez. Tres veces para abajo. Un, dos, tres... Dos veces para arriba y una para abajo. Y termina una para abajo. Vuelve a empezar todo el ciclo. Vamos a hacerlo lento. Tres, cuatro... Vuelve a empezar. ¡Vuelve a empezar! ¡Vuelve a empezar! ¡Wow! Estos son los siete acordes que vamos a utilizar. Tenemos un La. La. Ahí es muy fácil. Tic, tic, La. También vamos a utilizar un Re bemol menor. Ahí. Re bemol menor. Para hacer el Re bemol menor tenemos que hacer una cejita aquí. Para tocar aquí. La cuarta cuerda. Y con este dedo una cejita aquí. La tercera, la segunda y la primera. En el cuarto traste aquí. Tenemos un Re bemol menor. También vamos a utilizar un Mi menor. ¿Ves? Para hacer el Mi menor tenemos la cuarta cuerda al aire. Y aquí una escalerita. Tic, tic, tic. Mi menor. También vamos a utilizar un Sol menor. Tenemos un Sol menor. Vamos a poner unos deditos. Tic, tic, tic. Justo aquí. Sol menor. También vamos a utilizar un Do. Tenemos un Do. El Do va en todas las cuerdas al aire. Menos la primera que tocamos en el tercer traste. Primer cuerda, tercer traste. Ahí tenemos el Do. También vamos a utilizar un Acord de Mi. El Mi mayor. Hacemos una cejilla aquí. En el cuarto traste. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí la cejilla y este dedo, chiquitín, aquí. Donde está el puntito. Tenemos un Mi. Y también la canción tiene un Sol. Sol. ¿Ves? Ponemos el Sol. Y con esos siete acordes vamos a tocar trellas de Bad Bunny. Vamos a practicar un poquito la rítmica con los acordes. Vamos a ver un pedacito de la canción con cuatro acordes para practicar la rítmica. Posicionamos el La y vamos. Tres, va. Do. Vamos con el Mi. Sol menor. Otra vez. La. Do. Vamos con el Mi. Y Sol menor. Vamos a verlo más detenidamente. Tenemos el La. Y con la mano rítmica hacemos tres veces para abajo. Dos veces para arriba y una para abajo. Y una para abajo. Cambiamos al Do. Y hacemos la misma rítmica. Tres veces para abajo. Dos veces para arriba y una para abajo. Y una para abajo. Vamos al Mi. Y hacemos la misma rítmica. Tres veces para abajo. Dos veces para arriba y una para abajo. Y una para abajo. Ahora vamos al Sol menor. Y hacemos otra vez. Tres veces para abajo. Dos veces para arriba y una para abajo. Y termina con una para abajo. Vuelve a empezar todo el ciclo otra vez. Ponemos el La y practicamos. Tres. Cuá. Vamos con el Mi. Sol menor. Otra vez La. Sol menor. Y ahora vamos a practicar un poquito los acordes con la rítmica lenta. Siguiendo la canción. Sí. Seguimos con el último Chub del Mundo. Con el. Ukelele. Vamos a hacer este tema de Bad Bunny. Posicionamos el La. Ahí. Preparados. Nos vamos. Vamos marcando tres veces cada acorde. Al principio, ¿ves? La. Viene un Do. Mi menor. Mi menor. Sol. La. Re menor. Bemol. Mi menor. Sol menor. La. Viene un Do. Mi menor. Y Sol. Mira el ritmo. La. Do. Viene un Mi. Sol menor. Voy a repetir todo eso. La. Do. Viene un Mi. Sol menor. Y un La. Corte. Do. Viene un La. Re. Bemol. Menor. La. Re. Bemol. Menor. La. De. Bemol. Menor. Corta. Re. Bemol. Menor. Vuelve a empezar todo marcando solo una vez en cada acorde. Ahí. Re. Bemol. Menor. Mi menor. Sol menor. Otra vez La. Do. Mi. Mi menor. Mi menor. Sol. Vamos con el ritmo. Mi. Sol menor. La. Do. Mi. 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 Mi menor. La. Cortado. Y termina en mi. Sí. Bad Bunny. Tra ellas. Me estoy moviendo. Ja. Ja. Si te gustan los tutoriales, únete a la comunidad. Comparte el video y suscríbete al canal. Ja. 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 Gracias.